¿Cómo están? ¿Qué tal? Como siempre, yo feliz y contenta de encontrarme con ustedes todos los días y con mucho frío. ¿Qué tal clima? ¿Qué tal clima en este momento? Pero vamos a ver, se volteó una carta. La sota de bastos para los amigos de Leo marca una persona de teso oscura. Pero vamos a ver para qué. Uy, conversaciones entre mujeres. Miren, ve. Conversaciones entre mujeres, reuniones o qué será que van a tratar. Copas. Bueno, a veces hay relaciones entre mujeres. Si de repente son lesbianas, homosexuales, heterosexuales. ¿Cómo? En esta vida hay de todo. Y hay que saberlo llevar. Entonces, si es una relación así, no tiene ningún problema. Y cuando salen las copas, indica sentimiento total. Si fuera una pareja normal, común y corriente, normal en relación a hombre y mujer. Pero lo que sí veo claramente, conversaciones, chismes, comentarios. Es mejor tener mucho cuidado, Leo. También veo como que alguna amiga te puede pedir un favor que por ahí tendrás que analizarlo tranquilamente. Una carta más, conversaciones también. Alguien te va a sugerir algún tipo de negocio o la venta de tu casa. Sería bueno que Leo piense en vender su propiedad y comprarse algo nuevo. Porque donde estás, creo que ya estancaste. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale un dinero por cobranza. ¿Qué tal viernes tan metalizado? Es un viernes donde a Aries le han salido varias cosas económicas. A Géminis. Y ahora le sale a Virgo. Entonces, mira el dinero que sale en este momento. Vamos a mover más cartas. Más oros. Mira, he cortado y salen más oros en especial. Sale aquí el cuatro de oros que habla de una empresa que va a comenzar a crecer mucho. Si es que estás en negocio con dinero. Y mira, más dinero. Hoy día, juégate, por si acaso, a la lotería. Te doy unos números. Aquí sale el número 2, 4, 6, 7. El 2 y el 4. Súbalos. Juégalo como tú quieras. Pero te digo, Virgo. Vas a tener dinero. Vamos con Libra. Vamos a ver, Libra. Vamos a contar las cartas porque se han remolido todas. Vamos a ver, Libra. Libra. Sale la sota de oros. No les digo cómo jalan los oros aquí. La sota de oros y habla sobre todo de un sentimiento. Dice amor de pareja, amor de hijos a madre, una unión, un día de para Libra, romántico, sentimental, de reuniones. Mira, pero ojo, ten mucho cuidado porque acá estás mirando sobre un triunfo sentimental y aquí hay alguien que quiere fregarte ese triunfo. Ojo, gente malintencionada que de alguna forma quiere manchar tu relación. Pero son tres comadres, mejor dicho, tres mujeres o tres personas que están relacionadas a ti. Nunca faltan las tías, sangronas o de repente por ahí alguna amistad que te besa y te abraza. Tengan cuidado con esas grandes amigas que muchas veces, como ellas están jodidas, porque esa es la palabra jodidas, quieren que tú también lo estés. Así que mucho cuidado. Mira, tienes el mundo a tus pies, Libra. Así que por favor, no lo pierdas. Sobre todo los que están en el último decanato tienen laureles hoy día. ¿Qué irá a pasar? ¿Algo importante? ¿Alguien va a conversar? ¿Alguien quiere, quiere, qué te digo, proponerte algo? Escúchalo y acéptalo. Vamos con Scorpio. Scorpio sale el arcano mayor de la muerte. Salen las copas y una carta más. El mago. Qué buena, buena carta dice. No te asustes cuando sale esta calaverita. Pues esta carta marca que está, mira, todos esos restos de calaveres, de muerte, de esqueletos, son todo lo que has vivido y todo lo que dejas en el pasado. Y prácticamente estaba riendo todo eso malo para que puedas tener mayor felicidad. Un viernes bastante bueno. Te veo bailando, te veo en reuniones, te veo gozando y también el cariño de tu pareja y de tu familia. El mago siempre representa que al arcano mayor con los cuatro haces. Yo solamente te digo, se te viene un golpe de suerte, se te viene mucha prosperidad. Es un junio que comienza usted a elevar su biorritmo, comienza a crecer y nadie va a parar a Scorpio. Tres hermosas cartas que indudablemente me marcan triunfo en el hogar y en el negocio.